Hoy acabamos de inaugurar la escuela primaria 16 del Partido de la Costa, después de hace 10 años que no se inauguraba una escuela de nivel primario, así que es un día histórico para Santa Teresita, acá en las instalaciones de lo que era el Clucadum, 36 y 10, un edificio que acaba de alquilar la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la situación que teníamos, sobre todo en la zona centro del Partido de la Costa, donde como viene creciendo tanto la matrícula, ya necesitábamos una nueva institución y bueno, por suerte después de mucho trabajo y de esfuerzo, se pudo inaugurar hoy y estamos dando respuesta a esta demanda. Ya tenemos el turno mañana completo, de primero a sexto año, y tenemos todavía un resto que sería el turno tarde para seguir matriculando alumnos. Así que bueno, eso nos da la tranquilidad para trabajar y para construir a futuro el edificio propio de esta escuela primaria 16. ¿Es uno de los momentos más gratificantes en la función pública, inaugurar una escuela, darle paso a aulas nuevas, a las familias, a los chicos? Todo lo que sea en beneficio de las instituciones educativas es gratificante, imaginate que inaugurar una escuela es lo máximo que nos puede pasar, ¿no? Así que es una escuela que va a estar acá seguramente para toda la vida, vamos a trabajar, el día de mañana va a ser una escuela muy reconocida como la que tenemos en nuestro distrito, hay escuelas que están inaugurando ya, hay escuelas que están cumpliendo 80 años en nuestro Partido de la Costa, y esta, bueno, recién comienza, tiene todo el tiempo para crecer y para hacerse una comunidad educativa importante para la costa.